No me quiero medir, yo te lo he dicho, yo me pido por el que sea, en esta condición, eso sí, sin ser de época, yo creo en esos vagabundos que ponen y quitan ellos, sin PSJ, sin la república, sin máquina, porque esa maquinita obviamente es una cara negra, en la que no se convierte en peor de enarmáticos, y que voten todos los venezolanos aquí y acá, bueno, pues si no se vienen así, yo les pedí que pregúntenle a todos los demás que dicen que quieren ser candidatos, porque yo creo que, en ese momento que voy a tomar aquí, hasta aquí fue una elección, con esta condición, no, arrasamos, pero primero tenemos que tener una dirección política que asuma el momento y que logre que eso sea él, entonces eso es lo que nosotros le hemos planteado al país, entonces me dicen que podemos hacer nosotros, pon a cada uno a otro tipo contra la pared y dile, se van a caer o no se la mente, a que él tiene miedo, no le da miedo, yo creo que ese es el rol que tenemos que tener como sociedad en este momento, porque primero es lo primero, primero lo primero, porque van a estar hablando con el 2024, ¿sabes decirle al país? porque no hace nada que hable de un jugador, que la sociedad venezolana, que caray! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!